Cruzamos el Atlántico y lo decíamos en titulares. En Francia, una proposición simbólica presentada por miembros del Parlamento que pedía la concesión de asilo para el periodista australiano Julian Assange fue rechazada por la Cámara Baja. Los firmantes pretendían facilitar al fundador de Wikileaks el acceso al Estatuto de Refugiado para Denunciantes Extranjeros recogido en la Constitución Francesa. Sin embargo, 31 legisladores bloquearon ese empeño frente a sólo 17 votos favorables. Recordemos que la justicia británica avaló el recurso de extradición presentado por Estados Unidos, un fallo que la defensa intentará impugnar ante el Tribunal Supremo de Reino Unido. Si es extraditado, Julian Assange podría enfrentar una pena de hasta 175 años acusado de espionaje después de que divulgara documentos secretos sobre los crímenes cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán e Irak.